completamente despejado con 31 grados como temperatura máxima probable. Hasta aquí el informe del tiempo, buenas noches. Y en estos momentos el cuarteto norteamericano Big Time Rush se está presentando en el Movistar Arena. Esta es la segunda vez que visitan nuestro país, desde muy temprano. De hecho sus fanáticas se apostaron en la salida de vuelos internacionales del aeropuerto de Budahuel. Obviamente para poder ver a estos muchachos, a estos ídolos, pero la espera fue en mano ya que los chicos Nickelodeon abandonaron el terminal aéreo por la salida PIP. Con más de 3 millones de seguidores en Twitter, millones de discos en todo el mundo y una gigante gira que comprendió 30 ciudades solo en Estados Unidos, el cuarteto norteamericano pretende repasar lo mejor de sus ya 4 años de carrera. Kendall, Carlos, Logan y James fueron seleccionados entre 1.500 postulantes para ser parte de la serie que lleva el mismo nombre de la agrupación y que en 4 temporadas consiguió una audiencia promedio de 7 millones de televisores prendidos. Sus letras hablan de problemáticas actuales, amor, desamor. Con su canción Cover Girl, dejan el mensaje de que las apariencias físicas no importan. En Jor and Not Alone, alertan sobre la anorexia en el mensaje de su melosa letra. Temprano las denominadas rushers comenzaron a apostarse para no perder de vista a su sido. Había que esperarlos de la mejor forma, tal como hace un año y medio, cuando visitaron Chile y bajo la manga el disco Elévate. Es solo un ejemplo de que se puede conseguir los sueños. Un encuentro simpático, bonito y muy talentoso. A pesar del entusiasmo, el sacrificio fue en vano, ya que los músicos salieron por la salida VIP del recinto. Y nos levantamos súper temprano para poder llegar aquí y poder verlo. Y llegamos y nos dicen que van a salir por otra parte y nadie creía. Todos esperábamos aquí. Lamentablemente como lo sacaron por el VIP, no los pude ver y no se lo pude entregar. Pero espero hoy al concierto poder por último lanzárselo al escenario. Para esta noche prometieron una fiesta al ritmo de sus canciones y con la misma energía que los caracteriza. Bueno y una joven actriz de Hollywood asumió este fin de semana que es homosexual. Ellen Page que protagonizó la película Juno y fue nominada al Oscar por ese papel.